Más tan dulce fue la que le dio a Evadán Por la manzana es que estoy luchando al pan Que no te manzana fue la que le dio a Evadán Por la manzana es que estoy luchando al pan Que estoy luchando al pan Que estoy luchando al pan Oye, si puedo levantar Que estoy luchando al pan Ay, yo me quedo aquí, debajo de la bonga, porque la bonga es para reposar, me gusta el éxito de que tenga bien la bonga, porque la bonga es para reposar, y yo con mi morena me quedo con la bonga, porque la bonga es para reposar, y como se menea la rama de la bonga, porque la bonga es para reposar, eú, 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 donde bajo de la bonga, porque la bonga es para reposar, eú, eú, donde bajo de la bonga, porque la bonga es para reposar. Música ¡Buenas gracias! Porque las negras si mueven la cadera como quiero Yo bailo, bailo con ellas aunque quédeme las velas, las negras me quiero porque ellas son candelas ¡Buenas gracias! 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 ¡Buenas gracias!